¡Ni hablar en cadena! Vente, Payayo. Tú vas a estar al final de la vida de este lado. ¡Ahora! Soñé que vivía muchos años comiendo ajos. Soñé que vivía muchos años comiendo ajos. Ok, cambio. Póséselo a él. No te haces nada. Te amo con mucho cariño y te doy muchos besos. Muy bien, cambio. Te amo, mi amor, y te doy besos en el yujujuy. Te amo, mi amor, y te doy tresos. En el ayayay. Me parece que es un huevo que lo pusieron en una canasta. Te pusieron... Te pusieron todos los huevos en una canasta. ¡Tiempo, tiempo! Lo que hayan entendido. Acuérdense de lo que dijeron. Acuérdense de lo que dijeron. Porque este es un psicoanálisis. Vamos a ver qué frase salió de sus mentes y ahí trataremos de analizarlo, ¿ok? Acuérdense de lo que dijeron. Payayo, ¿cuál fue la frase que entendiste que te dijo el papá de Faslich? Juguemos en la casa. ¡Juguemos! No puede ser. No todos son apuestas, Payayo. Ya quieres echar el pócar. ¿La por qué, Payayo? Así me dijo. ¿Juguemos en la casa? No. Juguemos en la casa. Lo que dijo el papá de Faslich fue poner todos los huevos... En una canasta. En una canasta. Es lo que te decía mi abuelo, papá. No pongas todos los huevos en una canasta. Y ahí vas. Los huevos y los demás, Payayo. Porque aquí hubo entendimiento. Lo que dijo Faslich fue... Pusieron un huevo... Pon un huevo en una canasta. ¿Algo así? ¿Algo así? No sé. No sé, no sé. Más o menos. Sí. Pero aquí está la diferencia. Tienes que ver a futuro. Tú piensas en un huevo. Tu papá, en muchos. En toda la canasta. Aprendele, Ricardo. Porque eso no fue lo que te dijo el papá de Armando. ¿No? No. Lo que dijo fue... Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Y te doy trazos en el ay, ay, ay. Te doy trazos... En el ay, ay, ay. Ah, no, pues... El ay, ay, ay es el corazón, ¿verdad? O sea, es un amor fraternal. Claro. De cuando tú haces un abrazo así que dices... Ay, ay, ay. Ay, ay. Y ahí se ve que su mente es linda. Sí. Porque eso no fue lo que nos dijo su hijo. No. Los abrazos no eran en el ay, ay, ay. ¿Cuál fue tu frase? Te amo, mi amor. Y te doy besos en el yujujuy. Señor Armando, yo luego siento pena de preguntarle cosas a su hijo porque luego no lo entiendo. Usted dígame, ¿dónde es el yujujuy? No, no sé. Le pregunto a mi mamá. Pero el yujujuy lo sacaste tú. No, nunca. Para mostrárselo a todos. Porque eso no fue lo que te dijo el papá de María C. ¿Qué me dijo? El papá de María C, él dijo, te amo. Te quiero. Te quiero. Te quiero mucho y te doy muchos besos. ¡Muchos besos! Eso es lo que... Es que paró la boquita. ¿En qué momento los besos los... Te amo mucho, mi amor. Y dije, pues en el yujujuy. Ah, ¿tú dijiste? Ah, pues sí. Se parece... Se parece el yujujuy. Ya, pues dije. Pero porque tu papá es muy amoroso. Porque no era lo que tú le dijiste. Lo que tú le dijiste es... Soñé que vivía muchos años comiendo ajos. ¡Aje! ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.